Vamos a empezar. A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a un webinar más de la serie Energía en la Vida Cotidiana. El tema de hoy lleva por nombre electricidad solar para nuestras casas y nos acompañan dos distinguidos investigadores, el doctor Aarón Sánchez Juárez y la doctora Dalia Martínez Escobar, quienes son especialistas en el tema. Ellos nos van a platicar un poco de esto, pero antes nos van a dar un poquito de contexto. ¿Verdad, Aarón? Antes de comenzar, quisiera dar las gracias por su tiempo. Es interesante ver la cantidad de gente que está escuchándonos y el interés que tienen por saber o afirmar sus conocimientos respecto del uso de las tecnologías fotovoltaicas. Primero, buenas tardes y muchas gracias a todos porque, como dices, doctor Aarón, pues este interés es muy diverso. Eso habla muy bien de que esto es algo urgente para nuestra sociedad porque hay muchos factores promoviendo el uso de la energía solar. Bueno, yo creo que quizá haya muchas personas que ya están familiarizadas con los aspectos relacionados a la conversión fotovoltaica, pero siempre nos gusta a nosotros poner los marcos de referencia propios. Por ejemplo, las preguntas que están colocadas aquí en la filmina, en donde la gente dice, ok, yo veo que se lleva a cabo este fenómeno de captura de luz solar y transformación en electricidad porque la estoy apartando. La otra gran pregunta es qué tecnologías hay, hacia dónde van las investigaciones, el potencial de estas tecnologías. Y creo que lo más importante es, aunque las ven en muchas ocasiones en las calles, en los puestos de emergencia, en las carreteras, pues dicen, bueno, ¿qué tal si las puedo yo colocar en mi casa? ¿Qué beneficios obtengo? ¿Cómo las puedo aplicar? ¿Qué riesgos potenciales hay en el uso de esas tecnologías? ¿En dónde las instalo? ¿Qué beneficios obtengo? Bueno, son preguntas que la gente se acostumbra a hacer y que realmente contestarlas podría ser muy simple para personas que están embebidas en el tema, pero para personas que se dedican a vender la tecnología, pues no, ¿no? Y claro, es importante a veces hacer reflexiones que nos conlleve a, al menos, aclarar la importancia que tiene en participar en el uso de fuentes de energías renovables en el marco de referencia de contaminación ambiental que tenemos a nivel mundial. Y claro, salen otras preguntas. Por ejemplo, conocemos que la matriz energética de los países generalmente está apoyada en la quema de combustibles fósiles y que también tenemos un amplio marco de referencia en donde desde hace más de 30 años, derivado de crisis petroleras o de entornos sociopolíticos, pues el petróleo sube de precio, baja las producciones y los países buscan la manera de diversificar sus matrices energéticas. ¿De qué manera podemos nosotros contribuir a la diversificación de estas matrices energéticas? Porque es importante ya de aquí en adelante generar energías, energías limpias, bueno, fuentes, desarrollar tecnologías, ¿verdad? y por qué es importante que participemos en este entorno. Y bueno, mucha gente afirma que meter placas fotovoltaicas pues dan un punto de vista arquitectónico muy feo. Los arquitectos muchas veces utilizan este tipo de argumentos para evitar la integración de placas fotovoltaicas en las casas. Sin embargo, los beneficios que puede uno obtener son bastante grandes, ¿no? Esto lo vimos al inicio cuando la tecnología solar estaba como en el rincón del laboratorio nada más para investigación, porque como mencionó usted, pues ni siquiera había necesidad de utilizarlas aquí en las tierras y no fue hasta la crisis petrolera que toda la comunidad tanto científica, económica y política de muchos países voltearon a ver y después de ese auge pues ha venido muchas modificaciones incluso a la forma y el diseño de los mismos paneles fotovoltaicos. Dalia, ¿por qué es necesaria la diversificación energética y por qué generar energía solar en nuestras casas? Pues hay varias razones y, en primer lugar, y por razones económicas y ambientales, necesitamos eliminar esa dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, principalmente del petróleo. Esto para que la economía de un país no pueda mayormente de una sola fuente de ingreso y, como ejemplo, podemos mencionar lo que pasó el pasado mes de marzo cuando el precio del crudo se desploma y pues esta situación lleva a muchos países a jaque y no saben qué hacer. Se ven en la disyuntiva de o reduzco mi gasto público o me endeudo más, porque su economía pues prácticamente estaba basada en la producción de combustibles fósiles. Esa es una razón que se me hace muy importante en términos económicos. Otra razón también muy importante es que derivado del uso de estos combustibles fósiles se desprenden gases que contribuyen al calentamiento global al actuar como trampas en la atmósfera para la salida de la radiación infrarroja, lo que provoca un aumento en la temperatura de la tierra. Esto es lo que conocemos comúnmente como el efecto invernadero. Y el dióxido de carbono o CO2, que es uno de los gases que se desprende por la quema de estos combustibles fósiles, es uno de los gases que contribuye a este efecto invernadero. Otra razón para la diversificación energética, y esto tiene que ver directamente con nuestro país, es que somos un país rico en recursos naturales. Y yo creo que más adelante podemos hablar un poco más de esto, sobre todo del recurso solar. Entonces, si tenemos esa riqueza, precisamos desarrollar tecnología que nos permita aprovechar más esas energías limpias como la energía solar y la energía eólica. Por último, pero no menos importante, está el concepto de sustentabilidad energética que hemos venido manejando a lo largo de esta serie de seminarios para aquellos que han visto los anteriores. Entonces, todo lo anterior se puede obtener de modo que el proceso de satisfacer nuestra demanda se hace de manera respetuosa. No vamos a dañar el medio ambiente y además promueve la equidad energética con las generaciones futuras. Son razones muy importantes para ver qué urge esa diversificación energética. Por qué es urgente o por qué hay que generar esta energía en nuestras viviendas. En esta diapositiva ustedes pueden observar el esquema de suministro de energía, ¿no? Pero vamos a hablar de unos datos antes de ir directamente a la pregunta. Y fíjate que en México el 88.3% de la electricidad que se genera proviene de combustibles fósiles, mayormente del gas natural, del combustóleo, del carbón y una pequeña parte del diésel. Para que esta electricidad a partir de esas fuentes llegue a nuestra vivienda, como les menciono, existe un esquema de suministro que se muestra en la diapositiva y que consiste en una planta generadora y la electricidad generada en esa planta se transporta hacia una subestación eléctrica mediante líneas de transmisión. Luego llega, como te dije, a la subestación y la subestación se encarga de establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión. Una vez que se establecen estos niveles, nuevamente la electricidad se transporta mediante líneas de distribución para que finalmente esa electricidad llegue a nuestras viviendas o a nuestro comercio, por decirlo así. Pues sucede que durante todo ese proceso que acabo de mencionarles, el 15% de esa electricidad se pierde en el transporte de las mismas, es decir, en las líneas de transmisión y distribución. Esta situación no sucedería si la electricidad que vamos a consumir o al menos parte de ella se generara en nuestra propia vivienda en vez de viajar desde la planta generadora. Por otro lado, tenemos un dato que por cada megawatt hora de energía eléctrica generada a partir de combustibles fósiles, estamos generando casi una tonelada equivalente de dióxido de carbono. En términos más cotidianos lo podemos decir así, mira, la energía eléctrica que necesitas en tu casa para que dos focos de 60 watts estén encendidos de manera ininterrumpida todo el año está contribuyendo con la emisión de casi una tonelada equivalente de CO2 si viene de combustibles fósiles. Pero si lo decimos de una manera más positiva queda así. Si la energía para mantener encendidas esas dos bombillas en mi casa la produzco en mi misma casa a partir de energías, por ejemplo con paneles solares, estoy evitando la emisión de casi una tonelada equivalente de dióxido de carbón durante un año. Es cuando decimos que esas pequeñas acciones pueden generar muchos cambios y pues es porque es urgente generar esas energías limpias. Y ahora, pues bueno, ya que tenemos el recurso solar que tú comentas, Aaron, ¿nos podrías platicar cómo es que se transforma la luz solar en electricidad? Me gustaría antes de nada hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? La generación fotovoltaica es una transformación directa de la luz solar en electricidad. No hay algún proceso intermedio, no hay partes móviles, en consecuencia no hay desgastes mecánicos, en consecuencia el mantenimiento equiparable con una máquina que tiene desgastes mecánicos es prácticamente nulo, no consume combustibles fósiles, en consecuencia no tengo, por el hecho de la transformación, emisión de gases contaminantes y claro está, como ya lo comentó Dalia, si yo genero en mi casa pues no tengo el problema de las pérdidas por transmisión o por distribución. Contribuimos con nuestras acciones a la reducción de gases de efecto invernadero. Y yo creo que ahí es donde radica mayormente lo que podríamos hacer nosotros para tener un mundo que en un futuro esté presentando estos efectos del calentamiento global y tengamos una mejor adaptación de nuestra vida con la forma natural de nuestro mundo. A manera ilustrativa, muy indicativa, pues estoy observando lo que puede ser una interpretación esquemática del efecto fotovoltaico. Los rayos del sol se pueden considerar como partículas con energías muy bien definidas. Los portadores de carga eléctrica, los electrones, también lo podemos considerar como partículas con energías de enlace en los átomos muy bien definidas. Y puedo yo colocar como ejemplo el efecto de una bola que es impulsada en una mesa de billar contra otras pelotas. Yo impacto a una pelota con determinada energía, la pelota que resube el impacto recibe la energía y se traslada a otro sitio. Más o menos en este esquema, los rayos de la luz solar transfieren su energía a electrones de valencia de un material sólido, adquieren la energía y brincan a otro estado energético. La gran relevancia de una celda solar es que es construida con dos materiales de diferente conductividad eléctrica. Uno con deficiencia de electrones, llamado semiconductor positivo, y otro con exceso de electrones, llamado semiconductor negativo. Al unirlos íntimamente, forman un campo eléctrico interno que lleva la dirección del semiconductor positivo al semiconductor negativo. Y cada vez que yo genero electrones, son arrastrados por el campo eléctrico. De tal manera que en el semiconductor negativo se acumulan electrones, en el conductor positivo se acumulan deficiencias de electrones, o como le llamamos huecos, se crea una diferencia de potencial. Y si yo establezco un camino de conducción entre el conductor positivo y el conductor negativo, proveo el camino para que los electrones se puedan mover. Y si en el transcurso de este camino se encuentran una resistencia, ahí entregan su energía y generan trabajo eléctrico. Es claro que si no tenemos nosotros energía solar, la celda solar no genera electricidad. Y esta es la manera en que el efecto fotovoltaico aparece en nuestras vidas a partir de 1954, gracias prácticamente a la invención del diodo rectificador de corriente, y empieza el gran desarrollo de la tecnología. Y claro, empiezan los estudios buscando materiales semiconductores para formar o integrarse en el concepto de celda solar como la unidad mínima de conversión del efecto fotovoltaico. La electricidad que se produce es del tipo corriente directa. Bien, dentro de las tecnologías que se han investigado y que se han desarrollado a nivel comercial, el campeón de todas ellas es silicio cristalino. Pero tenemos ofertas comerciales que involucran silicio amorfo, involucran compuestos como el teluro de cadmio, como el cobre indio galio-selenio o como el arceluro de galio, como materiales que han mostrado eficiencias aceptables para desarrollarse de una manera comercial. Sin embargo, las investigaciones han llevado un poco más allá y se han creado otro tipo de tecnologías basadas en semiconductores orgánicos, basadas en tintes, que están en proceso de desarrollo de investigación, tratando de llegar a tener sistemas que sean estables para garantizar una larga vida de ellos, y que puedan ser desarrollados de una manera a nivel industrial, como es el caso del silicio cristalino, silicio amorfo, teluro de cadmio o bien del cobre indio galio-selenio. En esta filmina, pues estamos mostrando cuáles son estas tecnologías que ya están disponibles en el mercado y que las podemos utilizar para los fines propios de generar electricidad en nuestras casas. La siguiente pregunta que mucha gente nos hace, ¿cuál es la capacidad de generación que se presenta con esas tecnologías? ¿Quisieras comentar algo, Dalia? Comenté hace rato que México es un país rico en recursos naturales, sobre todo en recursos solar, y esa capacidad de generación está ligada directamente al recurso solar que recibimos. Entonces, daremos cuenta que tenemos que desarrollar tecnología prometedora para estos sistemas fotovoltaicos. Si vemos esta filmina y logramos entender lo que es la energía captada en una superficie con base en la potencia que recibe, podemos entender lo que sería el potencial de energía captada. Para fines de estudio de lo que es la radiación solar, se ha estandarizado como valor pico para la densidad de potencia de la radiación incidente, un valor de 1.000 watts por metro cuadrado. Esto derivado de lo siguiente, fuera de la atmósfera y con respecto a la relación geométrica Tierra-Sol, fuera de la atmósfera se logra recibir un valor que ha sido llamado la constante de la radiación solar. Este valor de potencia radiada penetra a la atmósfera terrestre, se atenúa de tal manera que a nivel del mar podemos tener valores para la radiación global del orden de los 970 watts por metro cuadrado, cercano prácticamente a 1.000 watts por metro cuadrado. Y a medida en que subimos de altura sobre el nivel del mar, pues esta intensidad se incrementa. Y la razón por la cual se ha tomado 1.000 watts por metro cuadrado como un valor estandarizado para fines de medición y comparación es que las zonas de hábitat del ser humano fluctúan desde el valor del nivel del mar a un valor aproximado a 3.000 metros de altura. Y el punto intermedio está del orden de 1.000 watts por metro cuadrado. Y ahora bien, es claro que todos sabemos que la radiación solar a inicios de la mañana y a finales de la tarde, pues tienden a valores de cero, encuentra su pico al mediodía solar y de ahí disminuye en forma de una campana cuando tenemos un día completamente despejado, sin absorción molecular de agua, ¿verdad? Bajo unas condiciones ideales. El área bajo la curva del comportamiento de la irradiancia, pues ahí se le llama la irradiación o es la energía que puedo tener disponible en un determinado sitio. México se considera como un país cuya energía solar puede variar desde, según el mapa que estamos viendo, promedios diarios anuales, valores medios, desde menores de 4.8 kWh por metro cuadrado hasta del orden de 5.6 kWh por metro cuadrado. Si nosotros captamos en un área de 10 metros cuadrados con placas fotovoltaicas con el 14% de eficiencia, pues la potencia pico que podremos estar capturando en una densidad de placas con una potencia de 1.4 kW, nos da una energía promedio diaria de 6 kWh al bimestre, 360 kWh. Y claro, esto es un factor energético. Si consideramos un metro cuadrado, pues vamos a tener en términos proporcionales la décima parte de lo que se captura en 10 metros cuadrados. Si incrementamos a 100 metros cuadrados, se obtendrá 10 veces más lo que se captura en esa área. Pero esto nos gustaría, en términos generales, que comprendieran que esta energía, si la comparamos con nuestros consumos, podría ser más que suficiente para tener la energía que estamos disponiendo diariamente. Parece ser entonces que con 10 metros cuadrados de área de captación, yo puedo generar la energía suficiente que tengo para mi casa. Es claro que si yo tengo una familia de dos miembros, voy a requerir menos energía. Si tengo una familia de cuatro miembros, más energía y así sucesivamente. Es más, si tengo aire acondicionado, pues también. Pero si pongamos una casa en el Distrito Federal, bueno, ya en el Distrito Federal, es Ciudad de México, los departamentos más o menos tienen un consumo típico entre los 4 kWh diarios a los 6 kWh diarios. Así que un área de captación de 10 metros cuadrados será más que suficiente como para poder generar la energía que se requiere en nuestra casa. Afortunadamente, ha habido cambios en lo que es la legislación hacia el uso de las tecnologías fotovoltaicas y a partir del 2005, 2008, se dio la gran batalla con los organismos gubernamentales para que pudieran aceptar la interconexión de estas tecnologías a las redes eléctricas de distribución. actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un marco regulatorio que basta con que yo solicite el permiso de interconexión para mi casa, me lo aprueben y me den el permiso de generar energía eléctrica. Pero lo que ha realmente favorecido el uso de estas tecnologías a nivel doméstico es que ha habido una notable reducción en los precios de venta de esta tecnología. Ha habido un notable avance tecnológico en lo que han sido los acondicionadores de potencia a tal grado de que tenemos dispositivos electrónicos que se sincronizan con la red. Esto es la gran ventaja del desarrollo tecnológico. Al sincronizarse con la red, entienden a la red y me puedo conectar en paralelo con la red e inyectar corriente eléctrica de la misma manera que cuando yo coloco dos tinacos en mi casa. Si los dos tinacos los conecto en paralelo a la misma altura, funcionan adecuadamente. Así hacemos esto. La electrónica de control se sincroniza con la red. También ya todos tenemos una responsabilidad ambiental que nos hace pensar que debemos de tener acciones de aquí en lo futuro que no impacten al ambiente y me estoy refiriendo a todo tipo de acciones en nuestro comportamiento cotidiano y esto incluye el consumo energético, el consumo eléctrico. Y claro, están los gobiernos anteriores para motivar el uso de tecnologías amigables con el ambiente pues han cambiado un poquito la ley de lo que serían los impuestos y ya tenemos desde el 2012 una ley que nos indica un incentivo fiscal para aquellas personas que invierten en una tecnología con fuentes de energía renovables para la generación de la potencia eléctrica. Con respecto al primer punto del marco regulatorio, es más fácil que antes generar energía en nuestra vivienda porque ese mismo marco regulatorio contempla, entre otras cosas, modelos de contratos y los manuales de interconexión. Esto quiere decir que no estamos solos y abandonados de que ya tengo los módulos y ahora qué hago. No, hay toda una guía y están los organismos y personas capacitadas para guiarnos en el proceso. Aarón y Dalia que están entrando ya en el tema de la interconexión, ¿pudierás platicar un poco pues cómo funciona esta interconexión y cómo puedo aprovechar pues todo esto que ustedes comentan para ya instalarlo en casa? Claro que sí, estamos viendo lo que llamamos nosotros el esquema de interconexión. En esta figura podemos ver al lado izquierdo del medidor bidireccional se encuentra todo lo que necesitamos instalar en nuestra vivienda. Empezando desde el extremo más izquierdo pues está el arreglo fotovoltaico que está compuesto de módulos solares o comúnmente conocidos como paneles también que van a estar ubicados en un lugar en nuestra vivienda donde puedan recibir la radiación solar. Después está el inversor porque hay que recordar que como mencionó Alonso hace rato la corriente que se genera con estos módulos es corriente directa y la que utilizamos en nuestra vivienda es corriente alterna. Entonces necesitamos convertirla. Esta conversión se lleva a cabo en el inversor utilizando como marcos de referencia pues los niveles de voltaje del inversor y de la red electrónica. Después a la salida del inversor se conecta un tablero de distribución que son los típicos tableros que toda vivienda tiene. Algunas veces si son compatibles los niveles de corriente podemos usar el mismo que tiene nuestra vivienda pero muchas veces se recomienda colocar un tablero de conexión independiente. Este tablero de distribución lo que va a hacer es que dependiendo del nivel de consumo va a alimentar ya sea a las cargas de corriente alterna que tenemos en nuestra casa al aire acondicionado al refrigerador a la televisión o bien va a inyectar la energía a la red eléctrica a través de un medidor bidireccional. Entonces lo que está a la izquierda del medidor bidireccional es lo que nosotros necesitamos instalar en nuestra casa lo que está a la derecha es prácticamente el punto de interconexión con la red eléctrica y bueno dependiendo del tamaño es decir de cuántos módulos tengamos los sistemas de generación distribuida se clasifican en pequeña escala si estos son menores a 50 kilowatts que generalmente son suficientes para una vivienda una oficina o un edificio y también están los de mediana escala que son mayores a 50 kilowatts pero menores a 500 kilowatts y esos son suficientes para la demanda de una unidad habitacional de una pequeña industria o de un mercado por ejemplo. Tal vez Aaron aquí tú nos podrías platicar un poco cómo ha contribuido la instalación de sistemas fotovoltaicos a la generación distribuida y sobre todo a la reducción de gases de efecto invernadero como comentaba Dalí al principio de este webinar. Pues mira yo creo que estas informaciones públicas están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía o en la página de CFE que es la evolución de los sistemas fotovoltaicos menores de 500 kilowatts que se han instalado desde el año 2007 hasta el 2000 bueno ya estamos en el 2020 pero quisiera plantearme en el 2019 que ahí fueron prácticamente del orden de 700 megawatts de potencia instalada la generación promedio diario de esta potencia anda del orden de los 3.272 megawatt hora y esa potencia tiene el equivalente de dióxido de carbono evitados del orden de 3.076 toneladas realmente lo que ha venido haciendo la regulación es impulsar y favorecer el uso de estas tecnologías que traen grandes beneficios sobre todo al ambiente al evitar reducciones de gases de efecto de invernadero y claro también el otro componente que trae de este tipo de sistemas y la tendencia pues es que podemos hacer proyecciones futuras y si esto persiste pues es esperarse que por ejemplo se esperaba que para el 2020 hubiera 1.322 megawatts de potencia instalada en el orden 2023 del orden de 2.898 y así podemos seguir una tendencia ¿qué es lo que va a favorecer esta tendencia? bueno incentivos fiscales bajo costo de la tecnología y sobre todo la conciencia ambiental que ya estamos nosotros tomando muy en serio para el desarrollo de este tipo de tecnologías ¿y qué hay en cuestión de los costos de instalación? yo creo que es importante que entendamos esto de los costos esta es una gráfica que ha perseguido desde hace varios años el Instituto de Energía Renovable de Estados Unidos el NREL ¿verdad? en donde se puede ver los dos grandes podemos decirlo así mercados que es el residencial y el comercial y estamos viendo cómo está la tendencia de disminución del precio por proyecto llave en mano sin embargo en México ¿cómo se está desarrollando los precios de venta de la tecnología para los diferentes rangos involucrados en lo que podría ser aplicaciones domésticas inclusive comerciales? por ejemplo en la segunda columna podemos ver el precio de venta para sistemas que van desde 0 hasta 2.5 kilowatts y estamos viendo que son del orden de 1.15 a 1.26 dólares por watt pico instalado un sistema de 1.000 watts nos puede costar pues del orden de pues multiplicamos nada más por 1.150 dólares a 1.260 dólares el equivalente a pesos mexicanos pues del orden de los 22 a los 28.000 pesos esto es significativamente importante porque vamos a invertir en una tecnología que tiene un tiempo de vida de por lo menos 20 años vamos a tener un periodo de amortización correspondiente al gasto evitado lo ahorro y lo meto a mi proyecto fotovoltaico que pueden variar dependiendo de mi consumo energético pues desde los 3 hasta los 7 años y en ese rango después de ese periodo pues ya prácticamente lo que yo genero es electricidad gratuita empiezo a tener los beneficios de dejar de pagar un monto equivalente a mi facturación y contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero y con todo lo que estás mencionando pues vienen varias preguntas pues primero tengo que saber cuánta energía eléctrica consumo cuánto deseo invertir para disminuir mi factura justo en la inversión para instalar paneles qué superficie requiero y además si tiene que tener algún tipo de características y sobre todo cómo puedo integrar los módulos fotovoltaicos en mi vivienda si es complicado si necesito contratar a alguien esos temas Aaron nos los puedes comentar creo que la mayoría de todos nosotros sabemos que para los servicios domésticos hay una gama amplia de tarifas que va desde la 1 1A la B la C la D la E y la F y estas tarifas están relacionadas con la climatología del sitio en cuestión la mayor parte de la República Mexicana tienen temperaturas medias entre los 25 y los 28 grados y los usuarios que viven en estas zonas tienen asignado la tarifa 1A para su consumo eléctrico y esa tarifa está dividida en tres regiones la tarifa base que son viéndolo bimestralmente son los primeros 200 kilowatt hora que yo consuma al bimestre después los siguientes 100 kilowatt hora adicionales están etiquetados como tarifa intermedia y después los siguientes 300 kilowatt hora al bimestre están etiquetadas como la tarifa excedente y en la tabla podemos ver los costos correspondientes a esa tarifa y el precio que pagamos por ejemplo esta tabla está hecha para un consumo máximo de 600 kilowatt hora al bimestre que es lo máximo que yo puedo pagar en tarifa 1A antes de pasar a la tarifa de alto consumo entonces los 200 primeros kilowatt me los cobran a .749 pesos por kilowatt hora y eso tiene un costo por los 200 kilowatt de 149 los siguientes 100 kilowatt adicionales me los cobran a .874 entonces tengo que sumar ahora 87.4 pesos más y el excedente que son los 300 kilowatt hora me los cobran a 2.99 y eso es lo más caro porque ahora voy a pagar 897 pesos y en total si yo consumo 600 kilowatt hora al bimestre estaré pagando 1134.20 de mi consumo energético esto no incluye el IVA ni tampoco el costo por alumbrado público que es el 10% de ese valor pero si durante un año yo me paso de los 600 kilowatt hora bimestrales caigo en tarifa de alto consumo y ahí ya no tengo yo ningún tipo de beneficio y pago cada kilowatt hora a un costo de 4.547 más un cargo fijo de 113 entonces lo que hay que hacer es mantenernos abajo de los 600 kilowatt hora ahora si yo meto un sistema fotovoltaico del lado izquierdo tengo una tabla en donde está instalación de un sistema fotovoltaico de un kilowatt tomé como referencia una unidad un kilowatt pico la primera columna es la potencia pico la siguiente columna el recurso solar para diferentes localidades a menor recurso solar menor temperatura el rendimiento térmico y eléctrico es mayor y mi generación promedio bimestral es de 243 en el siguiente rango 5 horas solares pico hay un incremento de la irradiancia un incremento de temperatura ambiente una baja en el rendimiento y ahí tengo 255 otra zona 5.5 horas solares pico más irradiancia más temperatura ambiente menor rendimiento y tengo 272.25 como energía bimestrales y me paré en 6 pero este es un ejemplo y tomé como base el que está sombreado de amarillo es decir instalar un kilowatt de potencia en una zona que tiene un recurso solar de 5.5 kilowatt hora por metro cuadrado 5.5 horas solares pico que generan 272.25 kilowatt hora bimestrales es lo que voy a estar inyectando a mi punto de acoplamiento en el tablero ¿de acuerdo? entonces como yo estoy consumiendo 600 kilowatt hora a 600 kilowatt hora le resto 272 y me quedan 327.75 kilowatt hora que estoy tomando de la red que están repartidos los 200 en tarifa base 100 en intermedia y 27.75 en excedente del lado derecho tengo la factura con el sistema fotovoltaico ¿ok? entonces los 200 kilowatt los pago a 149 los 100 a 87 los 27 a 82 y en total pago yo 327 ¿cuál fue mi gasto evitado? pues lo que tenía anteriormente menos los 320 y eso me da 814 pesos evitados por meter un kilowatt de potencia con una inversión tomo un valor de 1.25 dólares por watt instalado 1250 dólares tomo una tasa de 20 pesos por para hacer las multiplicaciones rápidas ¿verdad? 25 mil pesos ¿cuánto yo tengo que ahorrar en bimestres con una gasto evitado de 814? son 30 bimestres y eso me equivale a 5.12 años ¿eso qué significa? que si yo invierto los 25 mil pesos yo evito pagar bimestralmente 814 y si yo ahorro esos 814 en 5 años .12 recupero esa inversión este es un ejemplo puedo tener yo un consumo menos y esto pues se reduce y para cada consumo que tenga pues puedo hacer una tablita equivalente a las que están aquí y empezar a analizar en dónde está mi punto podemos decirlo así es una manera muy simple de ver un retorno de inversión en el caso de la gente que está en tarifa DAC el gasto evitado es mucho mayor porque paso de 4 pesos y cacho de gasto 4.54 lo que me cuesta el kilowatt hora a tarifas que me van a costar pues del orden de 2.99 si caigo en excedente o bien caigo en intermedia la idea principal aquí es que cuando hagamos el análisis de nuestro consumo eléctrico pues nosotros podamos determinar cuánto quiero pagarle a CFE yo puedo crear un sistema fotovoltaico en donde yo le pago a CFE muy poco es más le pago a CFE el costo mínimo que son 25 kilowatt hora al bimestre ¿de acuerdo? con la inversión que yo pueda hacer de mi sistema fotovoltaico este es más o menos el esquema que podríamos nosotros considerar de la participación y el monto de las inversiones les digo ese 1.25 no es un dato que nosotros estemos inventando lo que hizo estas empresas sobre todo las asociaciones correspondientes que estuvieron involucradas en este estudio es preguntarle a sus socios cuánto es el precio con el cual están vendiendo y uno esperaría que en ese rango de precios estuviera lo que sería la oferta comercial ahora recuerden bien una cosa el precio de un producto no es absoluto depende de cadenas de proveeduría quizá aquí donde estamos nosotros en Morelos nos pueda costar hay del orden de unos 6 distribuidores un promedio de 1.3 dólares el Watt pero si lo busco en México quizá sea más barato o a lo mejor más caro todo va a depender de qué proveedor elija y cuáles son las cadenas de proveeduría del proveedor que son los que impactan en el precio final hacia el público pero en nuestra experiencia para aplicaciones domésticas el rango que se mostró en la tabla en donde estaban los precios para un proyecto llave en mano pues son valores aceptables esta es la importancia muchas veces de los estudios que hacen las compañías o las empresas porque permiten tener marcos de referencia para que estemos comprando una tecnología que esté dentro de sus límites si viene una persona y me oferta un kilowatt a un precio de 1.5 dólares el Watt pues estaría yo pensando mucho en invertir a esos a esos precios si es que conozco cómo está el mercado sí claro hay que tener mucho cuidado también y ahora Dalia pasando a otro tema para continuar con el webinar yo ya decidí ya hice mi evaluación ya me hicieron los cálculos ahora ¿qué necesito saber yo uno para poder instalarlo en cuestión de superficie y qué características debe cumplir la superficie donde yo voy a instalar mi sistema ¿cuánta superficie requiere depende de cuánta potencia vas a instalar en tu casa y de la tecnología que vas a instalar es decir de la eficiencia de los módulos por los que te decidiste por ejemplo para un kilowatt de potencia que estamos hablando según el ejemplo que dio Aron hace rato para una vivienda de cuatro miembros solo necesitamos 6.67 metros cuadrados la verdad no es mucho ¿en dónde? pues los sitios más adecuados para instalar son azoteas planas azoteas inclinadas o a dos aguas que le llaman jardín o cualquier otro lugar en tu vivienda en donde los paneles solares puedan recibir directamente la luz del sol ¿qué requerimientos? es que los orientes a tu sur geográfico esto es con con el orden de que la energía que obtengas a partir de ellos sea la más óptima posible esto lo vas a lograr como te digo orientándolos hacia el sur geográfico inclinándolos a la misma inclinación que tiene la latitud del lugar por ejemplo si estás en Cuernavaca o en Temisco o sus alrededores más o menos 18 grados hacia el sur y que los instales en un lugar en donde durante todo el día que esté el sol no haya objetos cercanos que sombreen estos paneles gracias Dalia oye pero también hay otras cosas que yo creo que son importantes considerar o sea sabemos que estos sistemas unos son generadores de electricidad y que tal vez puedan tener algunos riesgos ¿me puedes comentar si es que existen algunos? sí sí que bueno que lo mencionas porque si hay aspectos importantes en cuanto a seguridad en la instalación aunque estemos hablando de una instalación en nuestra vivienda pero si no se manejan adecuadamente al momento de manipularlos e instalarlos pues sí presentan un potencial de riesgo para la salud al igual que cualquier otro generador eléctrico en términos de la corriente y el voltaje que producen por eso mismo existen normas nacionales e internacionales que están regulando desde el proceso de fabricación hasta el proceso de instalación entonces antes de instalarlos es necesario conocer la normativa nacional y a veces la local porque en algunas ocasiones varía también algunas normas de estado a estado para que esta instalación se realice de la manera más segura posible y no ponga el riesgo a los usuarios de la misma y otra cosa al principio también comentaban que hay como algunas percepciones de que los módulos pues que son feos o sea que que son placas muy grandes y que como lo voy a poner en mi casa de pronto podríamos pensar eso ¿no? ¿hay algunas nuevas tecnologías se ha trabajado en mejorar la apariencia de los módulos? claro que sí a diferencia de hace algunos años solo había en el mercado los típicos módulos de silicio que todavía existen por supuesto porque son muy buenos pero que son de un color azul oscuro o azul más oscuro o azul menos oscuro o azul grisáceo y con un marco muy grande actualmente podemos encontrar algunos diferentes a esos podemos encontrar por ejemplo para otras aplicaciones en viviendas o edificios módulos que tienen celdas de colores como las que estamos viendo en la diapositiva en la parte izquierda superior celdas de silicio pero que se les aplica una capa antirreflejante con se hace un juego entre los índices de refracción de los materiales para cambiar un poco el color de estas celdas y esas celdas integran módulos que obviamente son módulos de colores también los módulos de película delgada se pueden hacer en colores muy diferentes y que son principalmente para aplicaciones pues estéticas para fachadas por ejemplo también vemos en la diapositiva el ejemplo donde está la piscina es un tejado prácticamente que simula como unas tejas o unas láminas pero realmente son módulos de silicio de color ladrillo se ven muy bonitas ¿no? claro que hay que hacer un análisis costo-beneficio porque muchas veces van a ser o un poquito más caros o un poquito menos eficiente pero al final lo importante es que el mercado está diversificado para las diferentes aplicaciones y allí por ejemplo también tenemos este módulos semitransparentes esto se ocupa mucho en las fachadas de los edificios y para techar también parte de algún edificio por dentro entonces son módulos de películas delgadas a los que se les modifica un poco las propiedades ópticas del vidrio para poder hacerlos un poco más transparentes y sí o sea sí hay mucha variedad actualmente también tenemos los módulos flexibles esos ahorita tienen mucho auge porque estos módulos se depositan en sustratos que no son tan rígidos como como el vidrio son sustratos pueden ser flexibles o semiflexibles y son los indicados para tipo de estructuras que no son ni planas ni de dos aguas para techos que son doblados o para fachadas y también últimamente ha tenido mucho mucha investigación para techos en vehículos porque se están haciendo muchos estudios para hacer vehículos impulsados con energía solar generada en el propio carro y como sabemos ningún carro tiene un techo totalmente plano todos son como curveados y este tipo de módulos son los indicados para esa aplicación ¿cuánto duran los sistemas fotovoltaicos y qué cosas tengo que considerar para poder instalar? bueno mira dentro de lo que es el concepto de vida de los sistemas los fabricantes de las placas fotovoltaicas otorgan una garantía de 20 años y durante esos 20 años asignan a la garantía una degradación del 1% anual es decir es esperarse que a los 20 años tú tengas una placa fotovoltaica que esté generando aproximadamente el 80% de la potencia inicial que se compró pero realmente la vida de operación de un sistema no nada más depende del ciclo de vida de la tecnología depende mucho de la instalación entonces hay un ciclo importante que se debe de mantener de forma constante que es la revisión periódica de la instalación eléctrica y la limpieza de las placas fotovoltaicas una placa que se expone a la intemperie es susceptible de que reciba o le caiga polvo y este polvo opaca la superficie y hay que estarlo limpiando la instalación tiene que ser hecha con material y equipos que estén certificados que los cables tengan una garantía de vida por lo menos 20 años que los equipos que se utilicen para el acondicionamiento de energía pues tengan una garantía larga los inversores normalmente los garantizan por 5 años eso significa que a los 5 años hay que reinvertir en inversores y la otra parte más importante estructuras las estructuras tienen que estar diseñadas de acuerdo a la vida de la tecnología no se vale meter estructuras de acero al carbón sin evitar lo que serían los pares galvánicos entre el marco del módulo que es aluminio con un material que tiene diferente tipo de electronegatividad la instalación tiene que ser hecha por personal experto y para eso nuestro país se ha hecho mucho trabajo ha habido grupos de trabajo que caminando en conjunto con el conocer han emitido ya el estándar de competencia hace más de 5 años para instaladores fotovoltaicos que lo tienen que aprobar aquellas personas que se dediquen a la instalación hay que como usuarios exigir que la empresa a la cual uno le va a comprar el equipo pues tenga instaladores que estén certificados en este estándar de competencia entonces la vida útil de un sistema no nada más depende de la tecnología depende de quién lo instala a dónde lo instaló cómo lo instaló y posteriormente el trato que le dé yo como usuario para conservar para mantener el sistema operando y también es importante contemplar pues todos los riesgos que conllevan ya Dalia platicó hace ratito que hay varios pero ya para enfatizar nos podrías mencionar algo que nosotros como usuarios debemos de tener siempre presente claro que sí mira mucha gente que tiene aires acondicionados no requieren nada más de un kilowatt requieren tres o cuatro kilowatts y el sitio que se elige para la instalación deberá ser un sitio que soporte el peso de los módulos afortunadamente aquí en México no tenemos carga por nieve pero pero si tenemos en muchas ocasiones que hacer un estudio de la carga que puede soportar un techo para que pueda recibir una carga estática y además una carga dinámica cuando hay viento de las placas fotovoltaicas y aquí tenemos un ejemplo típico de la fotografía debajo de un techo que se colapsó derivado del peso de la tecnología fotovoltaica abajo del lado derecho tenemos placas fotovoltaicas colocadas en un gran mercado en donde no fueron ancladas las placas a lo que sería la losa vino un viento y pues las volteó y arriba tenemos uno de los grandes problemas que debe uno de atender en la tecnología fotovoltaica una mala instalación eléctrica un cable pelado con tensiones arriba de los 200 volts genera arcos o fugas de corriente y los arcos son plasmas de alta temperatura que si hay alrededor de esta fuga de corriente de este arco material flamable puede tener incendios y ya ha habido varios incendios en México de sistemas grandes derivado de una mala instalación eléctrica hecha por personas que se creen expertos en instalaciones y cometieron errores tan simples como fue un cableado o un mal diseño eléctrico o una mala selección de una componente eléctrica que propició una fuga de corriente y que ocasionó un incendio fotovoltaico es muy importante que nosotros nos acerquemos a personas expertas y por eso quisimos hacer este webinar invitando al doctor Aarón y a la doctora Dalia quienes son expertos en el tema y Aarón y Dalia ya para cerrar esta parte del webinar nos pueden compartir unas conclusiones por favor Dalia sí claro que sí pues podemos concluir que en general el panorama para tener una instalación que genere energía fotovoltaica en nuestra vivienda actualmente es muy favorable porque en términos económicos el costo es menos de la mitad de lo que costaba hace 10 años ese es un factor muy importante también porque lo que se invierte al inicio que había dicho Aarón alrededor de 25 mil pesos para 1.4 kilowatts suficiente para una vivienda podría ser un poco alto sí pero vale la pena porque es una tecnología que me va a durar más de 20 años y que además esa inversión la voy a ir recuperando en los primeros años este otra conclusión importante de mi parte es que estamos en un país que tiene mucho recurso solar y que la mayoría de las viviendas en muchas ciudades dispone de superficies suficientes para instalar una instalación o un sistema fotovoltaico que genere toda la demanda que requiere esa vivienda estamos hablando de 6 o 10 metros cuadrados por otra parte y sigue habiendo un gran interés de la comunidad científica en desarrollar nuevas tecnologías la meta es buscar durabilidad confiabilidad y bajo costo realmente la lucha es bastante increíble pero lo que se pretende es llegar a costos más inferiores de los que se tiene actualmente ahorita al costo actual la tecnología fotovoltaica es económicamente atractiva sus aplicaciones son muy vastas insisto estuvimos viendo fotografías en donde podemos observar que la instalación puede ser en techos que es lo típico pero también pueden ser colocados en fachadas pueden ser colocados arriba de edificios habitacionales ponerse de acuerdo todos los condóminos y colocar en la azotea este tipo de sistemas no más no requiero más de 10 metros cuadrados por por departamento ¿verdad? y lo más importante es la integración el diseño eléctrico así como el diseño mecánico de la estructura deben de observar y deben de cumplir las regulaciones pertinentes y eso es lo que le debemos de pedir y exigir a los instaladores hay que buscar y el mensaje es buscar instaladores que estén certificados y empresas sobre todo que sean confiables desde el punto de vista comercial es decir empresas que ya tengan experiencia en el desarrollo del comercio y de esas tecnologías y que tengan sobre todo su grupo de instaladores certificados muchas gracias Aarón y Dalia por esta charla que ha sido muy ilustrativa y con muchísima información paso a la sesión de preguntas ¿el impacto real de los golpes oficiales en México es a todas las energías limpias? esa pregunta es bastante bastante interesante en forma general yo considero que la falta de información con respecto a la manera en que se promueven los grandes proyectos de energías limpias es lo que ha motivado este descontento gubernamental de 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 este periodo seccional sin embargo sin embargo se tiene conciencia según tengo yo entendido de que es importante lo que es la diversificación si nosotros no planteamos la diversificación energética con un programa gubernamental pues nuestro petróleo tiende a agotarse no no tenemos una fuente infinita del recurso fósil así que por el momento pues si estamos observando un pequeño tropiezo en lo que es el impulso de las grandes plantas generadoras sin embargo en la parte de la generación distribuida se sigue fomentando directamente el uso de estas tecnologías muchas gracias luis nos pregunta cómo funciona la interconexión a 220 volts cuando las viviendas normalmente tienen 120 se coloca un segundo medidor a 220 pues aquí la la cuestión es lo siguiente anteriormente antes de que se desarrollaran los inversores de 120 volts lo que sí aún era recomendable al usuario que pasara su su contrato en lugar de ser bonofásico a un sistema de dos de dos fases para poder acoplar el inversor o el microinversor que estaba diseñado en dos fases actualmente hay inversores monofásicos así que no hay ningún problema uno puede elegir qué tipo de inversor quiere si uno elige bifásicos pues sí tenemos que solicitar la ampliación a dos fases nuestro contrato de luz pero si es monofásico el inversor no hay ningún problema Juan nos comenta es un criterio generalizado en cuanto a que la inclinación es la latitud del lugar aunque una inclinación para obtener una mayor generación puede no ser la latitud exactamente pero sí ser cercano a ese valor ¿me equivoco? el criterio que utilizamos de la inclinación hacia el sur y hacia la latitud del lugar sí es un criterio generalizado para obtener la mayor cantidad de energía posible durante todo el año en promedio pero muchas veces existe una variación por estaciones que le decimos si en el caso tú necesitas generar más energía en el verano porque ocupas más electricidad en esa parte pero a lo mejor otro lo ocupa en invierno entonces si hay consideraciones adicionales a la latitud del lugar que te van a ayudar a que en ciertas estaciones del año puedas producir más electricidad siguiendo con las preguntas Brenda nos comenta ¿qué tan disponibles están los módulos de celda de colores y los flexibles en comparación con los módulos tradicionales? ¿existe la tecnología para crearlos aquí en México? si los hay hay que solicitarlos ¿verdad? los proveedores los grandes proveedores los pueden importar son un poco más caros porque se producen no en una línea de producción como tal y con respecto a que si existe la tecnología yo no dudaría que por ejemplo las empresas mexicanas pudieran hacerlos es cuestión de que analicen el mercado hay empresas que ensamblan módulos aquí en México que trabajan como se dice a demanda ustedes les piden un módulo de tal dimensiones y se los hacen son más caros son más caros porque es una producción muy especial pero sí sí hay tecnología sí se puede implementar en las líneas de producción mexicana seguimos con las preguntas ¿cómo identificar que están certificados los instaladores? bueno de la misma manera en que podemos la identificación de una persona yo soy Aro Sánchez y me identifico con mi credencial de línea entonces un instalador fotovoltaico tiene que tener su certificado de que es instalador entonces con tal de que sabe que muéstrame su certificado de instalador si no te lo muestras significa que no está certificado hay un registro nacional de personas con competencias certificadas que te da el conocer entonces si algún instalador certificado te dice mira aquí está mi identificación pues tú puedes ir consultar su CUR o consultar el folio que aparece y verificar ante esta instancia que efectivamente pues esté certificado en el tema aquí hay una pregunta muy interesante y que yo creo que muchos de nosotros en algún momento la pensamos ¿qué tan cierto es que las placas fotovoltaicas siguen absorbiendo energía aun cuando no hay sol? como todo cuerpo que se expone al ambiente donde hay ondas electromagnéticas absorbemos energía nosotros absorbemos energía que las transformemos en otra cosa eso ya depende de nuestra capacidad de transformar si la pregunta la hiciste generan electricidad aun en la noche la respuesta es no porque las ondas electromagnéticas que está recibiendo no son lo suficientemente energéticas como para excitar a los electrones y que se lleve a cabo el efecto fotovoltaico colomba nos comenta ¿y qué tan funcionales son los paneles solares que están instalados en las ventanas? pues funcionales en el aspecto de que generan electricidad si van a generar electricidad pero dependiendo del material que estén hecho la eficiencia va a ser diferente si estamos hablando de que son con un vidrio semi-transparente cuando hacemos un vidrio semi-transparente es decir le estamos quitando de alguna manera esa transparencia es vidrio estamos bloqueando un poquito la entrada de la radiación solar y por lo tanto el panel va a ser un poco menos eficiente también hay que considerar lo siguiente porque hace rato se preguntaba con respecto a la inclinación y orientación se tiene que hacer un análisis de pérdidas generalmente si el panel está inclinado y estamos considerando captación anual podemos tomar con diferencia que ahí tenemos nosotros el 100% de máximo aprovechamiento si lo colocamos horizontal perdemos del orden del 40% de aprovechamiento y si lo colocamos vertical también perdemos del orden del 40% se hace el estudio y se cuantifica cuánto se deja de ganar por tener una orientación no igual a la idealizada para captar máxima energía al año latitud del lugar ¿qué opinan sobre los microinversores? mi opinión es que son muy recomendables para proyectos de baja y hasta mediana escala para proyectos ya más grandes no son recomendables lo que hay que preguntarnos aquí es de qué potencia estamos hablando si la pregunta va relacionada de que si son confiables son durables etcétera están certificados pues son tienen exactamente actualmente la misma confiabilidad que un inversor de gran potencia tipo centralizado tipo cadena o bien con varios distribuidores de máxima potencia la gran ventaja de meter en nuestras viviendas módulo con microinversor es que cada uno de ellos opera independiente supongo que vamos a instalar un kilowatt entonces necesito voy a colocar cuatro módulos de 250 watts y cada módulo con su microinversor por debajo del módulo operan de manera independiente si un módulo se sombrea no me perjudica a los demás entonces presenta una gran ventaja para aquellos sitios en donde la posibilidad de sombreamiento es alta la instalación es mucho más simple porque termino haciendo una instalación en corriente alterna todo lo que es corriente directa queda debajo del módulo son realmente muy versátiles recomendables para bajas potencias como lo decía Dalia y de fácil instalación realmente un sistema doméstico lo puede uno instalar si nos dan el manualito de instalación lo puede uno instalar de una manera más fácil el error que podríamos cometer es que no nos digan en donde lo debo de interconectar no cometamos el error de conectar la salida de nuestro microinversor en una extensión en la azotea tenemos que hacer una instalación que sea fija y que vaya directamente al tablero de distribución son muy buenos los microinversores a mí me gusta mucho existen tecnologías para el tratamiento de los desechos de los sistemas fotovoltaicos cuando estos han cumplido su ciclo de vida es una pregunta que está haciendo mucho revuelco a nivel mundial derivado a que los costos involucrados en el proceso de recuperación de los materiales que integran a la celda solar es muy caro sale más caro reciclarlos que lo que se obtiene por los subproductos más sin embargo esto no implica que no se esté desarrollando tecnología así como todo ¿verdad? se ha desarrollado una tecnología a los 20 años la tecnología hay que no desecharla probablemente haya que repotenciarla hasta llegar a su ciclo de vida mayor del 50% donde hay que desecharlos módulos que están rotos pues también hay que desecharlos y yo creo que esta tecnología fotovoltaica va a tener muy pronto una respuesta en el área del reciclaje no lo vemos ahorita pero si estamos viendo cuál es la tendencia en términos de la cantidad de toneladas de vidrio que se van a estar desechando en los próximos 5 años 10 años 20 años derivado de la gran producción estamos hablando de producciones gigantescas de placas fotovoltaicas va a llegar un momento en que vaya a ser negocio el reciclaje y en esa medida pues se va a empezar a trabajar con el reciclaje nunca he querido hacer comparaciones pero prácticamente competimos con la industria del vidrio competimos con la industria de los parabrisas competimos con la industria de la microelectrónica en el orden de los impactos de los desechos de la naturaleza y si es preocupante y si debemos de preocuparnos por encontrar metodologías y tecnologías que puedan utilizarse para el reciclaje de cada una de las partes y componentes que integran al módulo fotovoltaico mayormente es vidrio silicio y de ahí viene plata cobre estaño después los plásticos y el aluminio el de todos es más fácil es el aluminio entonces lo quitamos y listo pero viene la integración que es lo más importante Jorge comenta he oído comentarios que bajo un cielo despejado y con luna llena se muestra una generación eléctrica en la noche esto es posible buena pregunta a mí también me lo han hecho pero no hemos llevado a cabo el experimento la mera verdad esto la intensidad de la radiación luminosa de la radiación luminosa que proviene por el reflejo de la luna es menor de 50 watts por metro cuadrado esto el pico de la radiación solar son mil watts por metro cuadrado es decir estamos hablando del orden de menos del 5% ok esto habría que analizar cómo está la respuesta espectral para esas intensidades y poder dar la respuesta realmente sería un buen tema de investigación para una tesis de licenciatura ahí está ahí está listo el tema para el que quiera trabajar un ratito en la noche mándenle un correo a Dalia o Aaron si les interesa el tema para que puedan hacer experimentos con esto Columa pregunta ¿qué opinan de los nanomateriales en las energías renovables? es un avance muy prometedor sobre todo en lo que llamamos celdas solares de tecnología emergente los nanomateriales se están utilizando ahorita por ejemplo en lo que son las celdas de perosquita que es un material nuevo porque cuando modificamos la configuración de estos materiales tenemos mayor diversidad de jugar con las propiedades de conducción del material entonces sí si hay entrada para los materiales hay mucha investigación con materiales para celdas solares ya son todas las preguntas ya vamos a finalizar un último comentario para cerrar el webinar Dalia Aarón pues muchas felicidades a la educación continua del instituto de energía que se está adaptando ante esta situación he seguido de cerca algunas otras pláticas en esta serie y la verdad es que son muy interesantes y yo invito a todos los que nos están escuchando a que se sigan conectando con esta serie porque es una manera como más cotidiana de saber cómo vamos a integrar las energías renovables a nuestra vida diaria a veces creemos que no las estamos integrando pero en lo más mínimo estamos haciendo una integración de tecnologías renovables en nuestra vida diaria pues yo realmente darle las gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para estar en esta plática esperando que sea de su interés gracias a la unidad de educación continua que nos da esta oportunidad de transferir nuestras ideas hacia ustedes muchas gracias por la invitación y cualquier duda que ustedes tengan están ahí los correos nada más es un comercial era el comercial que yo les quería dar en la página que se nota ahí en la segunda referencia hay un libro que se llama aplicaciones fotovoltaicas de la energía solar está disponible ese libro en esa página es un producto que fue obtenido a partir de un financiamiento de Conacyt para impulsar el uso de las energías renovables en el marco de referencia de aplicaciones hacia proyectos productivos hay dos libros ese es el fotovoltaico hay el otro libro el térmico y bueno con gusto lo pueden ustedes bajar no tienen ningún costo y si lo bajan y lo leen pues cualquier observación y comentario que quieran hacer al respecto será muy bienvenido muchas gracias Dalia muchas gracias Aarón por este webinar has hemat aarón tan ¡Suscríbete!